¡Suscríbete al canal! En esta segunda parte del diálogo con Ricardo Miño, en Panorama Informativo te vamos a contar cómo operan en el centro con las cámaras de seguridad, de qué manera identifican los movimientos y cómo se establecen las conexiones con los móviles policiales para intervenir en un hecho. Si nosotros queremos tratar de identificar a una persona que esté, por ejemplo, en la parada en la terminal del colectivo, lo fijamos hacia la terminal y lo monitoreamos, ¿no es cierto? Producción cítrica en crisis. La fuerte merma en las ventas más distintas resoluciones y exigencias establecidas por el Senasa ha dejado como consecuencia a un sector productivo con poco y nada de rentabilidad y además un mercado sin movimiento. Jorge Krauseman se refirió a lo complicado que se presenta el escenario económico para este sector. He visto las estadísticas y, bueno, hablan de que fue todo un éxito la venta de 5.000 toneladas. Yo digo, no es nada. Nosotros hace 20 años atrás, acá en la zona Luján, salían, por ejemplo, 14.000 toneladas de mandarinos kitsub para exportación. Ordenar el tránsito. Se trata de un proyecto para modificar la ubicación del semáforo colocado sobre Avenida Libertador que interviene con calle República Oriental del Uruguay. El Edil Luis Gring plantea que está mal ubicado y entorpece la circulación de vehículos. Hoy por hoy, por la ubicación del semáforo en esa altura en que está, no permite, digamos, que esa persona pueda salir, digamos, cuando el semáforo da verde, digamos, o lo habilita para justamente esa acción. Colecta anual más por menos. Caritas. Comenzó en todo el país la campaña de la colecta anual 2016, que se realizará el sábado 11 y domingo 12 de junio. El lema de este año es, si das lo mejor de vos, el mundo será distinto. Y está inspirado en las palabras que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes cubanos en La Habana. El padre David, de la parroquia Santa María de Iguazú, brindó detalles. Les pido, ¿no?, encarecidamente a todas las comunidades, a las personas en las cuales va a llegar el sobrecito. Bueno, seguir colaborando, ¿no es cierto?, para aquella familia, para los niños, para los jóvenes, ¿no es cierto?, que necesitan también de nosotros esa pequeña colaboración. ¡Gracias!